¿Vos tenés resistencia interna dentro del PRO? Es demasiado progresista este muchachito Robledo. Frenenlo un poquito. Decí la verdad. Puede ser que exista, pero mientras tenga el apoyo de Mauricio, de Marcos, de María Eugenia, de Federico Salvay, de Horacio, de Stanley... Hay un sector más conservador. Los que toman las decisiones en Cambiemos y el presidente de la nación y el jefe de gabinete claramente son progresistas. Entonces me siento cuidado por ellos.